Pero déjame que te cuente una cosa, durante el bachillerato yo no era el que más amigos tenía, yo no era el más popular, yo no era el que iba a todas las fiestas, yo no era el más amiguero, yo no era el que más novias tenía, yo no era popular. ¿Y por qué cuento esto? Porque muchos jóvenes que probablemente están pasando por estas mismas circunstancias por las que yo pasé durante mi secundaria, creen que son unos fracasados y ellos tienen una autoestima muy baja y yo les quiero decir lo siguiente, observen cómo vivo, yo vivo muy bien, tengo muy buenos amigos, tengo muchos amigos, tengo una mujer que amo pero además tuve experiencias amorosas muy interesantes y que fueron enriquecedoras para mi vida. Yo he tenido una vida fantástica, ¿qué te quiero yo decir con esto o qué te quiero hacer entender contándote esto? Que no importa cómo es tu vida actualmente, tú la puedes cambiar, tú la puedes enriquecer, tú te puedes transformar, tú puedes crecer, tú puedes hacer que tu vida sea interesante, tú puedes atraer a tu vida a las personas que tú quieres. Este es el mensaje que les quiero transmitir a los jóvenes que no son populares, que no son muy novieros, que no tienen muchos amigos, que no los invitan a todas las fiestas. Yo era así y ahora tengo una vida fantástica. Tú la puedes transformar y hacer como tú quieres que sea.